Bueno, estamos en vivo, tardamos un momento para aprender, para ingresar, para empezar, pero bueno, ya estamos conectados. Ahora sí, pueden escribir por el comentario acá al costado. Y nos encontramos hoy es 9 de Nisan, es jueves, estamos cerca de lo que se llama el Shabbat Hagadol, el Gran Shabbat, es el Shabbat anterior a Pesach, es la semana antes de Pesach. Son días muy especiales, días también viviendo una cuarentena preventiva y obligatoria cada una en su casa, de alguna manera viviendo épocas distintas y épocas especiales. Entonces, vamos a tratar de analizar un poco por qué este Shabbat, de todos los Shabbat del año, se llama el Shabbat Hagadol, el Gran Shabbat. Todos los Shabbat son especiales, siempre se hace el chiste que los rabinos dicen, este Shabbat es un Shabbat muy especial, todas las semanas repite lo mismo, aunque estamos viviendo épocas distintas. En Purim va a decir que es un Shabbat muy especial, en Hanukkah es un Shabbat muy especial porque es Hanukkah, y este Shabbat es Shabbat Hagadol, pero el Gran Shabbat, porque este es denominado, de todos los Shabbat del año, el Gran Shabbat. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia en qué es lo que pasó en los momentos iniciales cuando nace el pueblo judío, cuando el pueblo judío se inicia como nación, hace 2004, en el año 2448, ahora se van a cumplir 3.333 años, vamos a empezar en el año 3.333, el pueblo judío era una nación que bajó primero en una familia, bajaron de Egipto y luego llegaron a la tierra de Mitzrayim, a la tierra de Egipto, desde la tierra de Israel. En ese momento, el pueblo no estaba conformado como tal y tuvieron 210 años de esclavitud. Luego de ese momento, luego de ese momento, llegó Moshe, enviado por Hashem, para liberar al pueblo de Egipto. Y el pueblo no creía que iba a ser liberado, el pueblo no creía que era posible salir de Egipto. Vivían una esclavitud tan dura, tan oscura, tan tensa, que no pensaban que iban a poder salir alguna vez de Mitzrayim. Por eso Moshe un poco tuvo una conversación con Hashem, en el cual antes de bajar a Egipto, le dice, entonces no me van a creer y entonces ellos no van a decir. Y Hashem le dijo, vas a demostrarles si ellos iban a creer. Y empezó, Moshe se presentó al faraón y el faraón hizo la primera plaga, la segunda, y hacía sucesivamente durante nueve meses o nueve plagas, cada plaga duraba un mes. El pueblo judío fue creyendo en la idea de que iba a ser libre, creyendo en la idea de que iba a salir de lo que ellos denominaban Mitzrayim, Egipto, el galut, el exilio, la esclavitud, preparándose para la libertad. Pero es muy difícil convencer a una persona que sea libre, es muy difícil convencer a una persona que va a salir en libertad cuando se acostumbra a un estado de agotamiento, un estado de aislamiento, uno no ve la perspectiva. Entonces, pasaron las nueve plagas, el pueblo judío ya estaba listo, Hashem le ordenó a Moshe, el primero del mes de Nisan, la mitzvá de santificar la luna, Yidu, Yashodesh, 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 esta luna será para ustedes, el primero de los meses del año, se empiezan a contar los meses a partir del mes de Nisan, se cambia la naturaleza de los milagros, de los meses, a partir de ahora el pueblo judío cuenta un nuevo orden, cuenta un nuevo mes a partir del mes de Nisan. Y les da una indicación que el día 10 de Nisan, el día 10 de Nisan, que iba a ser el Shabbat, el día 10 de Nisan todo el pueblo debía tomar un cabrito, tomar un cabrito, una ovejita, atarla a la pata de la cama y iba a ser un sacrificio de Pesach, la noche del 15 de Nisan. Ahora, hay que entender que en Egipto, en Egipto, el cordero era considerado una deidad, era considerado una idolatría, entonces la gente no consumía cordero, no consumía cabrito. Y cuando al pueblo judío le dijeron que ellos tenían que sacrificar un cabrito, era arriesgar la vida literalmente, porque si vos tomás en una ciudad, en un país donde sos, fuiste, sos, hasta ese momento eran todavía esclavos totales, sí tenían que tomar la idolatría, el dios de Egipto, y atarlo a la pata de la cama. Y no solamente eso, sino que la indicación fue que si te preguntan, vos le digas que esta va a ser la ofrenda de Pesach, que este va a ser el sacrificio de Pesach. Y el pueblo judío, con muchísima confianza, con muchísima convicción y emuná y fe, tomaron cada uno un corderito y lo ataron a la pata de la cama y era Shabbat. Este día era llamado el Gran Shabbat, el Shabbat previo a la salida. ¿Por qué se llama el Gran Shabbat? El primer rebe de Shabbat, el alter rebe, Ravishnur Zalman, del Yadi. Él escribe, además de escribir un libro llamado El Tania, que es un libro de rística y de filosofía jasídica, él escribió también un Yulhan Aruj, un código de leyes, un alhajá. Alhajá es la ley y la ley muchas veces es técnica, no son historias, no son relatos, se ajusta a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer. Entonces él desarrolla cuál es el concepto de este Shabbat, Shabbat Hagador. Entonces él dice así, cuando el pueblo judío estaba en Egipto y tomaron ese Shabbat, fueron ordenados de tomar un corderito para sacrificarlo al Pesach y tenerlo en sus hogares, en sus casas. Entonces él, vinieron los primogénitos egipcios a chusmear a la casa, venían los primogénitos, venía la gente, y dicen, ¡eh, paisano! ¿Por qué tenés un cabrito atado a la cama? ¿Qué haces con el corderito? Que es nuestra deidad, que es nuestro Dios. Entonces el judío le decía, lo tenemos porque lo vamos a sacrificar, porque vamos a ser libres, porque Dios nos va a sacar de Egipto a través de Moshe y porque en pocos días, en menos de una semana, se va a cumplir la última de las diez plagas prometidas al pueblo, prometidas por Hashem al faraón, que va a ser que se van a morir los primogénitos. La décima plaga, la plaga número diez, que es la muerte de los primogénitos. Bueno, abriendo un paréntesis, el concepto este de la muerte de los primogénitos representa en la mística judía, en la Kabbalah y el Hasidut, un concepto también profundo, profundo de lo que es el golpe devastador a lo que era la composición de lo que es la clipa, la dureza de lo que era el faraón y Egipto. Entonces, los primogénitos en Egipto gozaban de un estatus especial, no eran común y corriente. Ser primogénito en Egipto tenía beneficios, ser primogénito en Egipto tenía un estatus superior en el cual ellos tenían beneficios mayores que el resto de la gente. Entonces, eran los preferidos. Y cuando los primogénitos egipcios escucharon esto de que el pueblo judío estaba tomando un corderito y que prometían y estaban convencidos que iban a salir de Egipto, entonces se convencieron. Y los primogénitos se convencieron, hicieron un sindicato de los primogénitos egipcios y se amotinaron y fueron todos juntos al palacio del faraón a reclamar, a hacer una manifestación para que dejen salir al pueblo judío de Egipto. Esta es una historia que tal vez no muchos la conocen. El pueblo, todos los primogénitos se juntaron y fueron al palacio del faraón y pidieron que se deje salir al pueblo judío antes de que ocurra la plaga, la décima plaga, que era la muerte de los primogénitos. Obviamente que ellos tenían interés de que esto suceda. Pero el propio faraón, que él también era primogénito, pero era un primogénito duro, él le niega, junto con sus ministros y junto con sus cercanos, le niegan a este grupo de primogénitos la salida. Y no solamente que ellos no se quedan callados por el pedido que hicieron, sino que arman un ejército y empiezan a atacar al faraón como un golpe de estado, un golpe de estado conducido por los primogénitos y tratan de derrocar al faraón para permitir la salida del pueblo judío, de los esclavos, a la libertad. Esto es lo que nos cuenta el Alte Rebe sobre lo que sucedió en este Shabbat, Shabbat a Gadol, el gran Shabbat. Y dice, este es un es Gadol, un gran milagro que sucedió que los primogénitos egipcios lucharon para liberar al pueblo judío. De hecho, la fecha era el 10 de Nisan. La fecha que quedó era el 10 del mes de Nisan y por eso todos los años se conmemora por cuánto que fue este Shabbat, el día del evento que sucedió eso. Entonces, todos los años, este Shabbat se llama Shabbat a Gadol, el gran Shabbat. Hay una... Entonces, lo que vamos a preguntar, acá dice Nes a Gadol, el gran milagro que sucedió, que los primogénitos egipcios, como está escrito en el Salmo 118, Odu Lashem, Agradezcan a Hashem, porque su bondad es eterna, y uno de los salmos, uno de los capítulos dice, Al que golpea a Egipto con sus primogénitos. O sea que, vemos acá que Egipto fue golpeado por sus propios, por sus propios primogénitos. Y entonces, una de las preguntas que hace ahí es, ¿por qué si cayó el 10 de Nisan, no lo celebramos todos los años el 10 de Nisan, que este año va a caer viernes? ¿Y por qué no... en el calendario hebreo siempre se conmemora la fecha del calendario que cayó? No importa si es Shabbat o si era domingo, casi nunca se va con la fecha del día de la semana que cayó. Entonces, contesta por cuánto que este día era el día años después, 40 años después, aproximadamente. Fue el fallecimiento de Miriam, la hermana de Moshe, y era un día de reflexión y ayuno. Entonces, lo fijaron en Shabbat, a esta fecha de Shabbat Hagadol, el gran Shabbat, en conmemoración de este milagro. Hay otras explicaciones también por qué se llama Shabbat Hagadol. Una conocida explicación de esto es porque el Shabbat, previo a Pesach, la gente tiene muchas preguntas sobre las alajot, las leyes de Pesach. cómo hacer y cómo cacherizar. Entonces, los rabinos de cada comunidad deben dedicarle más tiempo a explicar durante el Shabbat. Durante el Shabbat, tienen que dedicarle más tiempo a explicar las leyes concernientes a Pesach. Entonces, por eso se llama el gran Shabbat, porque es más grande, más largo. Imagínate si durante el año el rabino da un discurso de 15 minutos, en esta época se acostumbraba que daba una hora y media, una charla extensa, limpiando y explicando todo lo que correspondía a las leyes de Pesach. Ahora, pero este año, por ejemplo, que Shabbat, la mayoría de las comunidades del mundo van a estar en su casa, no se va a cumplir ese momento de que los rabinos en Shabbat van a tener que explicarlo, van a tener que explicarlo antes o después de Shabbat, por teléfono, por internet, por Facebook Live, por Instagram, por alguna manera, pero gracias a Dios tenemos acceso a tecnología para transmitir la información, pero presencialmente en este Shabbat no vamos a poder estar. En el Shil, en el templo, vamos a estar igual que como fue en el momento, en el año de la salida de Egipto, que estaban todos en las casas y se quedaron en la casa hasta que pasó la plaga de los primogénitos, que eso fue Pesach, Pesach significa que salteó, ¿por qué? Porque cuando agarraron ese corderito e hicieron dos mitsubos, una mitsubos de la serie Brit Milano, los que no lo habían hecho, y también la sangre del corderito de Pesach y lo marcaban eso en la puerta de la casa judía y Hashem salteaba las casas que estaban marcadas en la puerta. Eso se llama Pesach. Saltear. Pero vamos entonces a el evento, volviendo a la pregunta que habíamos hecho al principio, ¿por qué llamamos a este Pesach, este Shabbat, el gran Shabbat, el Shabbat Hagadol? El Shabbat Hagadol por el milagro grande que había sucedido ahí. ¿Cuál fue el gran milagro? Vamos a tratar de analizar cómo se mide un milagro, cómo se mide un milagro, qué es un milagro. Estamos acostumbrados a que el pueblo judío se acostumbra a los milagros, vivió muchos milagros, tiene experiencia con milagros, por cuanto que las diez plagas fueron milagrosas, por ejemplo, el agua, que era agua, se convirtió en sangre, es un milagro sobrenatural, del río Nilo empezaron a surgir ranas y sapos, en la tierra se convirtió en piojos y así hay milagros y milagros sorprendentes y más específicamente en esa época, en ese tiempo y espacio que estaban viviendo ahí, los milagros sucedían a lo que se dice a diestra y siniestra, por todos lados, o sea, cada paso que daban era un milagro, si hacía calor, si hacía frío, si los egipcios le tiraban piedras, Hashem ponía columnas de humo que los guiaban de día, columnas de fuego durante la noche y comieron durante 40 años el maná en el desierto que todos los días caía de manera milagrosa y cruzaron el mar en tierra seca, que es un milagro extraordinario y así sucesivamente convirtieron una vara de Moshe, se convirtió en una serpiente y se tragó la vara del resto de los magos egipcios y así sucesivamente, milagros había un montón y grandes milagros también, porque este milagro de que los primogénitos egipcios lucharon contra el faraón es considerado el Nes Hagadol, el gran, gran milagro. Esa es la pregunta que vamos a tratar de profundizar y analizar. Entonces, ¿cómo medimos un milagro? En general hay diferentes tipos de milagros, hay milagros primero milagros de una sola vez quiere decir que es un milagro que se hace el milagro y permanece y queda y después hay milagros que tienen que estar sostenidos por ejemplo el agua que se convirtió en sangre todo el tiempo tenía que sostener ese milagro que el agua en realidad se sostenga siendo sangre. En el momento que se suspendió el milagro volvió todo a la normalidad. De hecho, por eso podía ser que del mismo vaso un judío, un hebreo en Egipto tomaba y salía agua y un egipto tomaba y se tomaba era sangre porque era un milagro extraordinario que tenía que estar sostenido en el tiempo o el milagro de que el agua el mar se partió y las el agua formaron las olas formaron murallas fijas dice que había un viento que lo sostenía todo el tiempo no era un viento pero el concepto era que tenía que estar la fuerza del milagro sosteniéndolo todo el tiempo. Pero otra categoría de milagros en los milagros grandes en nuestro entendimiento vamos a dividirlo en dos categorías una categoría de milagros es aquellos milagros que el impacto que ese milagro tiene tiene una trascendencia en el curso de la historia por ejemplo incluso una persona un individuo no sé si sabían hay una hay una braja que se dice especialmente cuando una persona le pasó un milagro por ejemplo si yo estaba cruzando una calle y tuve un accidente terrible o algo sorprendente y me salvé de un milagro personalmente cada vez que paso por ese lugar tengo que decir Barucha está Hashem bendito eres tú Hashem ya sale Inés que me hizo un milagro para mí en este lugar agradeciendo a Hashem incluso dice él y sus hijos y sus descendientes porque esto es a nivel personal pero a nivel global hay milagros que son trascendentes para el curso de la historia el milagro de salir de Egipto era un milagro extraordinario éramos una nación que estaba al punto de la aniquilación en manos del faraón y terminamos en libertad y así se repitió la historia la historia de Purim la historia de Purim es un milagro con un alto impacto en la historia el pueblo judío estaba por ser aniquilado exterminado y se transformó la situación y el pueblo salió libre la guerra de los seis días en Israel el 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 que se estaban amenazando Israel y tenían muchísima inferioridad numérica y lograron milagrosamente sobreponerse al enemigo y vencer en la guerra es un milagro con que cambió el curso de la historia de Israel también actualmente y así sucesivamente pero el milagro en sí no es un milagro extraordinario el milagro de Purim uno no dice wow ¿qué fue lo que pasó en Purim que te voló la cabeza? que lo colgaron a mano bueno podemos dárselo a la explicación de causas naturales obviamente creyendo que Allem conduce todo pero no hay un hecho extraordinario hay otros milagros que pueden ser que no tengan un impacto histórico pero son un milagro hay una historia en Tanakh del profeta Elisha por ejemplo que vino una mujer y le dijo mi esposo murió y no me quedó nada y le dijo ¿qué te quedó en la casa? y le dice una vasija de aceite nada más vacía una vasija de aceite le dijo andá y buscá recipientes y ollas de los vecinos llená la casa de recipientes y empezaba cuando empezó a verter a vertir el aceite el aceite no dejaba de fluir no dejaba de fluir y pudo llenar todos los recipientes de la casa entonces que de una vasija de aceite chiquita pueda llenar miles de cientos de recipientes es un milagro que rompe la naturaleza porque la naturaleza es que una vasija de aceite tiene esta cantidad un litro medio litro ya está y acá llenó cientos de litros pero el impacto en la historia es nulo fue un impacto en su historia pero tal vez no a la historia del resto del pueblo judío la historia la historia de Hanukkah por ejemplo es un milagro que tuvo un hecho espectacular extraordinario que el aceite que tenía que durar un día duró ocho días pero y también tuvo un hecho histórico trascendente porque estaba bajo amenaza de los griegos y en batalla lograron los pocos vencer a los muchos entonces tenés el combo vamos a analizar entonces este milagro que el alterrebe que el shulhararuh lo denomina el gran milagro fue que un grupo de entusiastas primogénitos decidieron armar un motín decidieron armar una revuelta y luchar contra el faraón y perdieron la guerra entonces no alteró el curso de la historia no es que lograron a través de esa batalla liberar al pueblo judío se sofocó esa revuelta y después el curso ha sido normal y la plaga de los primogénitos vino y murieron los primogénitos que iban a morir y el faraón se lo tomó en serio y dejó salir al pueblo judío y en la extraordinario del milagro tampoco hay un milagro porque hay hay peleas hay guerras que suceden y se siguen repitiendo hasta hoy en día que un grupo de personas luche contra otro grupo de personas no es algo extraordinario es bastante común entonces ¿cuál es el gran milagro que sucedió acá? para entender esto entonces vamos a recurrir también al alterreve en el libro Tania en el libro Tania el alterreve nos trae el concepto de cómo luchamos contra nuestros propios impulsos entonces el capítulo el capítulo primero le explica que en realidad el ser humano está compuesto de dos almas no se trata de un alma que es incoherente que un día hace una cosa y un día hace la otra no hay una bipolaridad en el alma porque a veces nos preguntamos cómo puede ser que yo hoy un día hago así y otro día hago lo contrario dice no hay una bipolaridad sino que hay una dualidad hay dos almas conviviendo dentro del ser humano estas dos almas son opuestas y están en batalla constante hay un alma divina que viene de lo alto y que es parte de Dios y que en su meta y su principio es cumplir lo que tiene que cumplir y hacer el bien y cumplir las mitzvot y conectarse con Dios de todas las maneras posibles y hay un segundo alma que se llama el alma animal el alma animal representa el impulso natural egoísta egocéntrico impulsivo destructivo que tiene la persona que uno está centrado en sí mismo que no puede pensar en el otro y que solamente le interesa darse todos los gustos y que solamente le interesa darse placer y que no piensa a largo plazo como un animal en el lado negativo del animal el lado animal del ser humano que hay que doblegarlo y hay que luchar contra esos impulsos y eso es lo que Tania plantea que es una guerra constante ahora dentro de esa guerra uno debe tratar de doblegar uno tiene que tratar de luchar contra ese impulso entonces la primera medida que uno tiene que tomar es ponerse firme pero el y esa categoría de la persona que lucha contra su instinto animal la denomina Tania el Beinoni el hombre medio incluso el Beinoni es aquel que siempre tiene éxito en esa batalla pero no gana la guerra nunca o sea lucha una vez y al otro día también y al tercer día también el impulso las las expulsiones negativas no dejan de venir pero él se sigue manteniendo de alguna manera y luchando contra eso ahora esto es llamado la persona que lucha contra su impulso animal pero él logró transformar el impulso animal él logró modificarlo logró alterarlo no solamente logró dominarlo lo logró dominar lo logró neutralizar pero no puede bajar los brazos nunca porque en el momento que él se duerme se despierta el animal y lo tira abajo hay una segunda categoría que es aquel que logró ya un tzadik pero es un tzadik incompleto que es aquel que logró doblegarlo de una manera tal que no va a molestar más el tzadik es aquel que no tiene impulso negativo que dominó su bestia y por eso se llama un justo un tzadik está en una categoría nueva pero el tzadik que no es completo él el impulso animal de él está se diría dormido en un sueño en coma está en una coma inducido cuando uno está en coma no se va a levantar no va a molestar puede hacer tranquilidad hay un tercer tipo de tzadik hay un segundo tipo de tzadik una tercera categoría que es el tzadik gamur el tzadik completo este es un tzadik que no solamente que logró dominar a su animal no solamente que logró vencer todas las batallas como el reino no solamente que logró ganar la guerra y dormirlo y anestesiarlo al alma animal y dejarlo en coma sino que él logró convencerlo al alma animal asociarlo al alma animal hacerlo compañero y el alma animal lo ayuda y le da energía y fuerza y trabajan juntos hay un versículo hay un pasúr del rey Shlomo del rey Salomón que está escrito en el Shira Shirim en el Cantar de los Cantares que dice así Mosheini y tiene referencia también con la salida de Egipto por Mitraim dice Mosheini quiere decir sacame arrastrame de ahí y esto quiere decir cuando el alma divina está en un estado de desesperación que necesita una ayuda de arriba para que lo saquen a uno de ahí y después dice en plural Ajareha Narutza detrás tuyos correremos esto quiere decir una segunda categoría que ya es en plural cuando el alma divina y el alma animal empiezan a correr y después termina un tercer nivel que dice el rey me va a traer a sus aposentos quiere decir que uno llega a un nivel superior incluso como estaba el alma antes de haber bajado al mundo ¿por qué? porque está en la ventaja de que antes era un alma divina espiritual que antes de investirse en un cuerpo antes de nacer vivía en esferas superiores y en mundos espirituales y lo mandaron al mundo a competir y a luchar contra un cuerpo y contra cosas materiales que son ajenas al alma y el alma se siente perdida y el alma se siente degradada y el alma se siente en un descenso como en un galut en un exilio y después viene el trabajo de la persona en este mundo con ese convencimiento y transformar al alma animal y no solamente que logra equivaler a que el alma no la moleste como estaba antes de haber bajado en el cuerpo que había limitaciones que molestaban al alma sino que logra sumar fuerzas del alma animal y como está traído también sobre trae el alterreve y en otros lugares que cuando el alma animal se involucra es muy poderoso porque el alma animal tiene ímpetu tiene fuerza tiene empuje tiene calor tiene pasión que el alma divina no los tiene de esa manera manifiesta entonces se potencia se potencia mucho más parecido también a lo que se dice sobre lo que se dice es que en el lugar donde un balte yubado una persona que retorna a Shem ni siquiera el justo puede llegar ahí puede pararse ahí uno diría ¿cómo puede ser? si el justo hizo siempre todo bien y este tropezó y volvió a levantarse aparentemente el que siempre hizo las cosas bien tiene que estar en un nivel superior y el otro no lo va a alcanzar dice no lo que pasa es que cuando vos tomas la energía de balte yuba tenés un empuje porque todo el descenso todo lo que uno baja en realidad funciona como un trampolín cuando uno se sube al trampolín y vos ves que va para abajo pero después sale disparado para arriba así también todos nuestros descensos en nuestra vida los podemos catapultar los podemos usar como empujón los podemos usar como un elástico que en realidad estamos yendo para abajo tomando impulso para pegar el salto que ese salto va a subir más profundo más alto de lo que un hombre puede hacer estando en el lugar quieto saltando en el lugar entonces si uno utiliza de manera correcta el descenso tiene la capacidad de catapultarse y empujarse mucho más arriba ¿qué tiene que ver esto con la historia de Pesaj y de los primogénitos y de el Shabbat agador el gran Shabbat el tema es así milagros tuvimos muchos a lo largo de la historia grandes milagros también milagros que decimos en la Gada Ela Shebehold de Orbador que en cada generación y generación Omdimaleino Elefalotein nos separan para nosotros para destruirnos todas las generaciones hay alguno que nos quiere destruir Gakadosh Barujuhu y el Santo Bendito sea Matzileino Miadam nos salva de sus manos y nos libera a través de milagros ya sea en España ya sea en Israel ya sea en Rusia hay milagros todo el tiempo de nuestra supervivencia el concepto es así cuando hay un enemigo que nos ataca cuando hay un enemigo que nos nos tiene entre ceja y ceja y nos quiere destruir que hubieron muchos en la historia el antisemitismo tiene de todo tipo de colores y autores y participantes estas personas tienen un odio irracional un odio profundo un odio sin explicación o con explicación generalmente cuando termina la historia en la historia judía hay una frase que dice que la cocina judía está compuesta de nuestros enemigos cuando viene pesas comemos matzá en recordatorio que el faraón que era el gran emperador el gran faraón egipcio nos apuró para que nos vayamos y que no llegó ni siquiera a leudar hicimos una galleta llamada matzá en Purim comemos orejas de Amán en recordación que era Amán y así comemos en Hanukkah comemos vinieron los grandes imperios griegos y todo y a nosotros nos quedó una galletita un donut o los latkes o sea la cocina judía está llena de eventos históricos en el cual el enemigo quedó esterrado el enemigo quedó arruinado y nosotros nos liberamos el concepto es así imaginen que en alguna ocasión un enemigo declarado un enemigo declarado del pueblo judío con todas las letras incluso actual el presidente de Irán que dice que hay que destruir y que los judíos y que va va de repente un día se paran a Naciones Unidas dice queridos amigos quería decirle que estoy arrepentido de mi manera de pensar de mi ideología y quiero decir que los judíos son los mejores del mundo y que o son buenos y vamos a ayudarlos y cambié y vamos no nos puede creer o que Stalin en la Rusia comunista diga no vamos a perseguir a los judíos no vamos a perseguir a nadie y queremos dar amor y cariño para todos no entra en la cabeza algo así la única alternativa es destruirlo la única alternativa es bueno no está más como fue con el faraón que el pueblo judío todavía incluso después que salió una semana después cuando fue el evento en la partida que se partió el mar hasta que no volvieron a salir en la playa en la orilla toda la tropa del faraón con los caballos y con todas las carrosas y los cuerpos de los egipcios que los devolvió el mar el pueblo judío no estaba tranquilo porque decían tal vez salieron por el otro lado y nos van a volver a atacar o sea el miedo de que el enemigo no terminó no te convences nunca y esto es exactamente lo que el arte rebe nos dice en el Tania también vos podés ganarle una batalla pero él sigue y sigue vigente y lo podés dormir y sigue ahí vos podés doblegar como una cosa tenés que doblegar algo pero transformarlo que el propio enemigo se convierta en tu aliado imagínate que vos estás peleado con alguien pero peleado a muerte peleado mal y vos decís lo único que deseo es que esta persona no me haga daño no sea tóxico no me haga daño pero imagínate que algún evento algún momento te sentás a charlar con él te sentás a hablar y de repente él se convierte en tu mejor amigo esto es maravilloso esta transformación es el milagro más grande que puede haber y también dijimos antes que en el mes de Nisan de hace 2448 años Hashem se lucía Hashem hacía milagros todo el tiempo y hoy en día uno dice en los últimos 2000 años no hay un milagro que yo pueda decir ahí está el milagro hay milagro la historia está nunca la historia milagros personales individuales pero un milagro que todo el mundo venga y diga mirá ahí está el milagro como fue cuando se partió el mar que todo el mundo venía y decía mirá el milagro que está sucediendo no está pasando pero esto es justamente porque la madurez la transformación es cuando la transformación es de adentro de la persona cuando la transformación es el propio mundo se conecta y se entremezcla con lo divino y por eso y por eso también dijimos que se celebra en Shabbat y no se celebra en el día de la semana que cae ¿por qué? porque Shabbat es distinto a los seis días de la semana los seis días de la semana en la referencia que tenemos con las cosas materiales comer dormir en Tania y Hasidut nos dicen ponerle un freno a tu animal si tu animal quiere comer dos platos come uno si tu animal se quiere dar un gusto eso lo está pidiendo el alma animal tenés que poner lo que se llama doblegar tenés que ponerle no podés hacer caprichosamente todo lo que vos querés tenés que poner límites y el límite es no hacerlo no hacer esto no hacer lo otro no hacer cuando viene Shabbat está traído que la comida de Shabbat es mitzvah y comer comida placentera en Shabbat es mitzvah porque es diferente Shabbat al resto de los días en Shabbat ocurre que lo material se transforma de una manera tal que lo material es parte del placer y es parte de la mitzvah entonces acá la comida de Shabbat es transformar la comida en espiritual no tenés que frenarla no tenés que doblegarla sino que al revés la transformas en espiritual lo mismo que se dice que los tzadikim ellos no tienen que hacían ciertas bitzvot o cosas especiales que eran para elevar y transformar la energía en ciertas cosas que a la persona común o albeinoní a la persona intermedia a la persona que está en la lucha le decimos abstenete de eso pero al tzadik que estaba en un nivel que había doblegado al alma animal él justamente tenía que entrar en ese espacio para transformar para cambiarlo entonces este es el concepto del gran milagro por eso era el gran milagro hasta este momento nunca había sucedido que el propio enemigo se transforme en amigo el gran milagro que sucedió acá es que los propios primogénitos la elite la categoría más alta de los egipcios se convenció dejó de odiar al pueblo judío dejó de odiar a los esclavos judíos se convencieron en la causa judía fueron a luchar por la causa judía incluso poniendo su vida en peligro luchando contra su propio pueblo natural nativo esto es un gran milagro porque hay una transformación de adentro es como la diferencia entre educar vos podés educar con el rigor no hagas esto siempre te tengo que decir lo mismo siempre cuando el otro aprende cuando el otro cuando vos podés educar por amor y el otro vos ves que hay un cambio real ahí es cuando te das cuenta que es valioso ahí el cambio es verdadero el cambio es profundo el cambio es perdurable perdura y transforma el mundo como Shabbat y como la misión que nosotros tenemos una misión de que el alma baja al mundo para mejorar para luchar contra el cuerpo pero el Valsempot explica sobre un versículo que dice cuando veas al burro de tu enemigo sucumbir bajo su peso no lo no lo aplastema azopta azóimo ayudalo y el traduce jamor burro con comer materia porque dice a veces uno vea su propio cuerpo que es como un obstáculo para servir a Shem para hacer las cosas bien cuando lo ves cuando lo ves no lo tenés que torturar al cuerpo no tenés que hacerlo solo tenés que respetarlo ayudarlo y refinarlo lo mismo el objetivo de que estamos en este mundo no es para alejarnos del mundo sino para transformar el mundo que está alrededor nuestro y convertirlo en una morada en un lugar para ayer el día si Dios quiere 11 de Nisan el domingo va a ser lo que es el día del cumpleaños el día del nacimiento del Rebe de Lubavitch en el año 1902 vamos a empezar el año 118 y se empieza a leer el versículo de Tehilim 119 y creo que también en este día en el cual uno refresca la memoria y se conecta y se vincula con el Tzadik y uno piensa en este concepto que realmente el Rebe llegó a fondo este concepto de transformar lo material de usar las herramientas que nos daba la tecnología que nos daba en esa época incluso el teléfono y la computadora y la imagen satelital y transformarlo y transformar el mundo entero y por eso desde el primer día habló del concepto de Masías el concepto de Masías es que Masías no va a venir en un mundo espiritual de almas Masías va a venir en un mundo de cuerpos en un mundo este actual en un mundo material porque vamos a lograr nosotros a través de nuestra tarea de nuestro oficio lograr una transformación profunda en el mundo material espero que pasemos esta cuarentena también estos días creo que también tiene una conexión con esto que estamos viviendo primero la comparación con esa época que estaban encerrados en las casas y finalmente vino a Shem y se presentó y llevó a todos juntos así que ya estamos listos no hay excusas están todos los aviones preparados está todo listo para la geulá completa y el mundo está cambiando también y con lo mismo que estamos diciendo acá la transformación viene de adentro la transformación viene desde el interior la transformación viene no a través de una guerra no a través de la eliminación del otro sino que es una oportunidad muy grande para que el mundo para que toda la humanidad piense de una manera más consciente en lo importante de hacer el bien de lo importante de pensar en un propósito común en hacer de este mundo físicamente un lugar mejor en el compromiso de todos en que como cada acción como dice el Rambam como dice Maimonides una acción tuya es suficiente para inclinar la balanza el mundo siempre es una balanza y la acción tuya tiene el peso para inclinar el mundo entero para la geula así también una sola acción puede contagiar de buena onda al mundo entero para acercar esta esperada y esta ansiada llegada de energía pronto y que realmente podamos salir adelante de esta situación con maravillas y maravillas como fue en la salida de Egipto que tengan todos una buena noche